Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser para ser un santo que las cantamos aquí Despierta, muy bien despierta, mirad que ya amaneció Y a los pañarillos cantan, la maña se metió Qué linda está la mañana, bien que vengo a sudarte Unimos todos juntos, mi placer no se hacía Y a los pañarillos cantan, la maña se metió Y a la luz de la luz de la luz de Dios Lévantate mañana, mirad que ya amaneció Música Y a los pañarillos cantan, la maña se metió Y a los pañarillos cantan, la maña se metió Para venirte a cantar, con la música del cielo Y a los pañarillos cantan, la maña se metió Y a los pañarillos cantan, la maña se metió Música 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 Música